ok saludos aquí estamos en la tercera parte de la clase esta de conservación de la energía de un sistema de partículas en la parte anterior estábamos resolviendo un problema y vamos a utilizar antes vamos a agregarle unos últimos detalles al problema que pudiera considerarse con un problema adicional pero bueno es la continuación natural de lo que estábamos viendo fíjense nosotros hemos encontrado que la energía propia es la suma de la energía cinética respecto al centro de masa perdón al sistema laboratorio más la energía potencial interna y esta es la energía propia y la energía interna es la energía cinética pero interna la respecto la energía que está respecto al centro de masa más la energía potencial interna de esta manera esta expresión que tenemos acá la que encontramos en la en la parte anterior que era la relación entre la energía cinética respecto laboratorio y la energía cinética interna que está acá con esta expresión nosotros podemos darnos cuenta de que la energía propia fíjense que aquí está la energía la energía cinética respecto laboratorio y aquí tenemos una expresión en términos de la energía cinética interna la sustituimos y la tenemos para acá la sustituimos y me queda esta expresión de acá bien y entonces yo me doy cuenta de que bueno lo que lo que hago aquí es reescribo no haría falta pero bueno me tomé esa esa molestia de hacer entonces lo que vamos a tener aquí la energía propia va a ser la energía cinética interna más la energía potencial interna más un medio de la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado pero si recordamos esta parte de acá es la energía interna de esta manera hemos encontrado una relación entre la energía propia y la energía interna y es esta parte de acá ok vamos a seguir ahora con otro ejemplo y lo que queremos es expresar la energía cinética interna aquí está de un sistema compuesto por dos partículas en términos de la masa reducida del sistema y de su velocidad relativa la velocidad relativa de una partícula respecto a la otra no importa cuál respecto a cuál simplemente con que sea la velocidad relativa ok venimos para acá y vamos a suponer que conocemos la masa de las partículas en IMB un sistema compuesto por las partículas y las velocidades de las partículas respecto al laboratorio ok masa de las partículas, velocidad de las partículas respecto al laboratorio bien entonces ya sabemos que la energía cinética interna está dada por esta expresión yo voy a utilizar esta información voy a plantear todo en términos de esta información para después pasar a las variables o los parámetros que nos está pidiendo el problema entonces bueno ya sabemos que hay una relación entre la velocidad de cada partícula respecto al sistema de referencia del centro de masa con su velocidad respecto al laboratorio y es esta que tenemos por acá para la partícula A B A' es la velocidad respecto al centro de masa y B A respecto al laboratorio ok si recordamos acá la velocidad del centro de masa está dada por esta expresión el producto de las masas por las velocidades o la suma de estos productos dividido entre la masa total del sistema entonces lo que vamos a hacer si esta expresión la sustituimos para el centro de masa la sustituimos acá y me queda que B A' está dada por esto acá ok aquí sacamos el factor común el denominador común ¿está bien? y me queda que la velocidad de la partícula A respecto al centro de masa va a estar dada por esta expresión fíjense que lo que he hecho es multiplicar la masa total por la velocidad de la partícula A y aquí por favor no se equivoquen este menos está afectando a todo por eso aquí aparece menos este término menos este término ok bien y ahora identificamos que cuando multiplicamos aquí desarrollamos este producto y nos damos cuenta que este término y este término se cancelan porque uno es el negativo del otro y además aquí vemos que aparece esta MB y este MB como factor común y lo que vamos a tener entonces es que este término se ha cancelado se ha cancelado y me queda solamente MB que multiplica a MA A de A perdón menos B sub B y todo dividido entre la masa total del sistema ahora podemos recordar que esta diferencia entre las velocidades es la velocidad relativa de una partícula respecto a la otra en este caso va a ser la velocidad de la partícula A respecto a la posición de la partícula B ¿está bien? bueno y la vamos a denotar como siempre de esta manera B sub A menos B sub B es B a B pero también si colocara el negativo acá lo que tendría si fuera B B menos B A fuera B a B es decir, esta diferencia va a ser igual a B B A o a menos B A B ¿qué voy a hacer? yo lo que voy a hacer es expresar este problema el resultado en términos de B A B en este caso me queda esta diferencia que queda B B A pero lo voy a después sustituir por B A B esto es para la velocidad de la partícula A respecto al centro de masa para la partícula B y no voy a cambiarla la voy a dejar también en términos de B A B ¿está bien? ok, vamos a seguir bueno es más, vamos a aprovechar acá y cerramos un poco hacemos aquí un si acaso quieren copiar esto lo podemos dar aquí un momento y esto es lo que tenemos esto es lo que estamos viendo hasta ahora ahora venimos aquí ustedes le pueden dar pausa y copiar lo que quieran copiar ok venimos ahora a la continuación de este ejercicio ¿sí? y aquí ok la continuación de este ejercicio y me doy cuenta de que bueno B A' tal cual lo hemos escrito me va a quedar B B A ¿está? aquí me queda este cociente por B B A por lo que es lo mismo este cociente por menos B A B esto y esto es lo mismo es igual ¿sí? porque aquí está un menos y esta velocidad es el negativo de esto ok también tenemos por acá recordamos que la energía cinética del de la energía cinética interna va a ser la suma de las energías cinéticas de cada partícula respecto al sistema de referencia del centro de masa venimos por acá y esto que está acá ¿sí? esta parte de acá esto aquí no va ok esto aquí no iría esto de acá no va esto me quedaría aquí entonces me queda E K A' va a ser esta parte de acá y bueno a sustituir lo que es B A' ¿sí? elevo aquí al cuadrado y elevo aquí al cuadrado me queda un medio de M A un medio de M A por lo que es B A' módulo cuadrado y entonces va a ser el cuadrado de toda esta cantidad aquí el signo menos desaparece porque estoy elevando el cuadrado y aquí me queda el módulo cuadrado de B A B ok si se repite el procedimiento para la energía cinética de la partícula B bueno tenemos la contraparte esta que tenemos acá fíjense que donde está la partícula el subíndice A vamos a colocar el B y aquí fíjense que acá lo que les decía en la página anterior era que esto la energía cinética de la partícula respecto al laboratorio se expresa en términos de B A B pero también la energía cinética de la partícula B del laboratorio dije no respecto al sistema de referencia del centro de masa y lo mismo para la partícula B la energía cinética respecto al centro de masa se expresa también en términos de B A B esto se hace para tener términos semejantes y poder sumar fácilmente ok fíjense que entre este términ entre esto que está acá y esto que está acá cuando lo sumo voy a tener la energía cinética interna pero fíjense que aquí prácticamente todo es común casi que fueran términos semejantes pero no lo son aquí voy a expresar este cuadrado lo que está entre paréntesis y me queda aquí M B cuadrado y el resto lo copio tal cual y aquí me quedaría M A cuadrado y fíjense que entre este término y este término lo que no es común es M B por acá y M A por acá está bien el resto es común entonces me queda que al sacar factor común entre los dos los dos términos me queda M B más M A lo coloqué tal cual y aquí me queda M A más M B este término este factor que está aquí es exactamente igual lo podemos cancelar y me queda entonces un medio si de M A por M B dividido M A más M B por B A B cuadrado que eso es la expresión que me da para la energía cinética del sistema de partículas ok bueno resulta entonces que la energía cinética se iguala a esto que es lo mismo que tenía en Corea y recordamos acá que la masa reducida se puede es exactamente esto que aparece acá de esta manera la energía cinética interna se puede expresar para un sistema de dos partículas como un medio de la masa reducida por la velocidad del centro de masa bueno esto es esta esta parte de 4 aquí aquí funciona la parte 3 y la parte 4 de tal manera que con esto terminamos esta clase me pareció que estaba suficientemente corto como para no tener las 4 partes sino 3 partes bueno esto es la clase esta por ahora saludos y estamos en contacto y ya